novena santa rita día 5 ante las causas urgentes por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas me pese de todo corazón haberos ofendido propongo firmemente nunca más pecar apartarme de todas las ocasiones de ofenderos confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida a obras y trabajo en satisfacción de todos mis pecados y así como los suplico así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que los perdonaré por los méritos de vuestra preciosísima sangre pasión y muerte y me daré gracias para enmendarme y perseverar en vuestro santo amor y servicio hasta el fin de mi vida amén oración inicial dios y señor nuestro que disponiéndolo todo con admirable providencia has puesto en tu iglesia a los santos para que fuesen un modelo constante de todas las virtudes y que llamándolos a tu seno los has constituido nuestros protectores y abogados escucha propicio los ruegos de tu sierva santa rita que diste al mundo como ejemplar en los diferentes estados de la vida y concedenos que todo cuanto nuestra debilidad no puede por sí obtenerlo consigamos mediante su poderosa intercesión amén día quinto esclarecida hija de san agustín que habiendo logrado tu deseo de vestir su santo hábito y ceñir su misteriosa correa consagrándote totalmente a dios por los votos religiosos te dedicaste a crisolar tus virtudes en el nuevo estado mereciendo un premio de tu ciega obediencia inauditas mortificaciones y continua contemplación de los dolores y afrentas del redentor recibir mercedes de estupendas como la de hacer brotar y reverdecer en lo más crudo del invierno fragantes rosas y sabrosos frutos y sobre todo la de sentir clavada en tu frente una de las espinas desprendidas de la corona del salvador alcánzanos una perfecta obediencia a los divinos mandamientos y la gracia de saber orar y tener siempre presente la cruz y los padecimientos de nuestro señor jesucristo amén con el alma llena de confianza por los contiguos favores que alcanzas del cielo en bien de tus fieles devotos vengo hoy a tu presencia a rogarte que intercedas con tu amado esposo y redentor del mundo a fin de que oigas venirnos lo que solicito de su gran poder e infinita misericordia a ti que recibiste en el transcurso de tu larga y santa vida tantas y tan repetidas muestras de ser un alma privilegiada de su amor te atenderá bondadoso si le ruegas por mí con ese ardiente fervor que siempre te animaba cuando te postrabas a orar a los pies del santo crucifijo exponga brevemente y pida de corazón lo que desea alcanzar por tus grandes méritos de pronta obediencia del dictamen de tus queridos padres de anegada resignación ante las asperezas de tu esposo de calitativa y heroica inmolación de tus pequeños y amados hijos de aguda pena al ver las dificultades que tuviste para ingresar a la morada de tus anhelos el claustro religioso por los intensos dolores causados por la espina de tu frente pide santa gloriosa me otorgue lo que por tu mediación con ansia vivísima desea mi alma si él quiere puede concedérmelo pues su mano divina es sonipotente en el cielo y en la tierra si fuera para mayor gloria del altísimo y bien de mi alma que vea presto escuchada y atendida a mi petición cuyo buen resultado a ruego tuyo confío tener el poder y bondad de su paternal corazón así sea santa rita de casia abogada de imposible ruega por tu devota santa rita de casia abogada de imposible ruega por tu devota oración final dulcísimo y dolorosísimo jesús para que todo tu sagratísimo cuerpo fuese herido y atormentado por mis culpas quisiste que tu santísima cabeza fuese coronada de espina y te dignaste regalar con una de ellas a tu escogida santa rita marcándola con esta señal y señalándola en la frente por esposa tuya concédeme señor su intercesión y por la sangre que sirviendo de instrumento las espinas mano de tu delicadísima cabeza y corrió por tu bellísimo rostro haz que regándose con ella mi alma se limpia y purifique de las espinas de tantos pecados como mortalmente la han herido y así regada y purificada lleve copiosos frutos de buena sobra señalándolos con la final perseverancia a la que tienes prometida la vida eterna en donde te goce y alabe con tu coronada esposa mi protectora y abogada y con todos los coros de santos y ángeles que te alaban y bendicen en la gloria por toda la eternidad amén antífona te saludo rita esposa de que entre espinas de dolor naciste vaso y a un rosa de cristo divino amor señalaste señor a tu sierva rita con el sello de tu caridad y pasión señor dios nuestro que concediste a santa rita la gracia de llevar en su frente la señal de vuestra pasión y en su corazón la caridad ardentísima del vuestro otórganos por su intercesión y mérito que amemos a nuestros prójimos a que sea enemigo con perfecta caridad y contemplemos perpetuamente en la espina de la compunción los dolores intensísimos de vuestra pasión que vives y reinas por los siglos de los siglos amén 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 amén